no me toques nadie te esta tocando nadie te esta tocando no me toques no me toques cállate pin margarito que tranza como estan bienvenidos como estan pin caras de mi miembro bien como estan pin cuñados de mierda bien si señoras y señoras hoy tenemos una pin reaccion para los pin corrones de mierda que tienen aqui atras ya vieron y ya de repente me empezaron a llegar muchas pendejadas de estas wey ahora mis amigos de dan carroff dan carroff que no solamente le pega a los pinches tenis tambien a la botanita gringa no vamos a ver que nos llego vamos a la reaccion a estas famosas video reacciones de las comidas chatarras primero se acerca esto que se llama cheetos porque no son cheetos son cheetos como se dice cheetos cheetos xx extra extra doble x pendejo flaming hot crunchy los otros eran de limon estos son extra extra fricantes wey si de por ti estos te los comes luego para la hora de que te vas a hacer del 2 no mames wey imagínate estos extra extra hasta me empiezo a salivar como la hermana de ese culero que se le hace agua a la cola cuando me ve no mames ya desde te acuerdas que la vez pasada tuvimos que chingarnos unos 4 o 5 esto desde el primero no mames ay cabrón tengo de invitado a Edson Álvarez ven pasa a Edson Álvarez a ver desde el principio se siente da el pinche da el pinche golpe wey a ver pásale hobbit ven pendejo a ver si muy machin no significa nada eh el macho no es que la cola el video pasado se andaba ahogando ajá pinche barba de leñador mira que pedo creo que tengo COVID esta calavera significa peligro no mames se acabó el video o sea si me pica pero no tanto es que ya estas acostumbrado tu al chile y a la están ricos wey pero si de entrada así de ay cabrón me esta gustando eh creo que creo que este va en primer lugar si o no si es el primero pendejos no mames como no va a ir en primer lugar a ver vamos a ver que más nos mandaron ay cabrón chips ahoy reeses son galletas con peanut butter con mantequilla de maní trópido porque se caducan no esta hasta marzo tienen buen look son galletas chips ahoy son más cafés de lo de costumbre son cafés fuerte y tienen trocitos de de rices mira de entrada la pinche textura no están no están echados a perder wey porque están hasta el 21 de marzo pero están aguados wey mira eh este casi siempre las pinches galletas son crocantes no y esta es aguada como si estuvieran crues a ver ya me dijiste esta cruda y como que me imaginé que esta cruda a ver tu que tienes este tanta experiencia comiéndote la cruda ven pendejo ven pinche exon pasa el exon y la consistencia como de un brownie como de un brownie la pinche mantequilla de maní no se siente tanto no el rices no se siente tanto yo te dije que no me gustaban el rices no se siente nada no se siente se siente más como brownie ay que bueno que no he comido ni desayunado mac and cheese flaming hot picante con queso y fácil de amar con el auténtico sabor de cheetos tan raros estos no wey porque no tienen o sea un mac and cheese es con queso wey no y aquí no se le ve como quesoso como que el sabor puede ser de queso pero se ven muy secos wey habrá que prepararlos como se preparan le tienes que echar margarina o mantequilla agua y leche este nos quedamos con la duda no mames pinche darkaroff no mames no se van a quedar pinches pobres cabrón no mames si wey que bueno que ya se ganaron su pinche mención gratis wey no mames ya valió la pena estos son unos sword patch kids traes una mano pequeña la caja grandota la caja en realidad mide dos metros pero yo soy enano ya me había espantado a ver ponlo para que se vea cabrón sword patch kids conversation hearts candy o sea son dulces de conversación de corazones corazones vamos a abrir esta cajotot yes una expresión como 5 más como a huevo yes y del otro lado está el sword patch está rico ¿te acuerdas de la como una tableta de dulce que espolvoreabas a eso sabe al pinche dulce la del sonrix a eso sabe pero tiene pinches letras totes ¿qué quiere decir totes? del otro lado sale baby grud este no les voy a dar porque es bien poquito pasenle pendejos no van a comer ese que dice hi hi ven pásale para que se vea cabrón la caja no mames ten cuidado se te va a ir encima este güey le das un yakult y parece una caguama ¿qué dice? deme 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 o sea mandame un deme enséñale a ver si uno sabe eso si igualita a ver pruébame un huevo pruébame un huevo ¿quién es? son los nuevos M&M punch brownie punch brownie está raro ¿no güey? mira aquí sale el pinche M&M abriendo los M&M's a la mitad como si fueran como un brownie por adentro como si lo preparara mira en la foto sale como si lo preparara como un brownie como si fuera un Ferrero Rocher ¿no? parece ser la foto por lo menos mira son más gorditos más rellenitos más grandes como el doble de un M&M normal veamos a qué sabe a ver si en efecto la capa del caramelo por fuera después una capa de chocolate después como esa capa de chocolate sería como el brownie y lo de adentro como un M&M normal según yo está más chicloso hace cuenta como tu chico ¿a ti te gustan los chiclosos? no a mi no ¿no? no pásale ven bien cuéntate un chiste manuna más amargo más amargo cambia el sabor por lo del pan porque si sabe es normal chocolate pero cambia el sabor si tiene como un toque browniesco pero si es más chicloso cuando lo muerdes si te cuesta más trabajo se deshace menos rápido y tiene como más estructura me gusta me gusta está bueno de los M&M's a mi mis favoritos son los pretzels M&M's pretzels los amarillos y luego los de peanut los de cacahuate los amarillos estos estarían como en el segundo lugar empatados ¿qué onda escorpión? te mandamos estos productos porque nos caes a toda madre disfruta los crack we are crazy about craves get your crave no mames a ver si se recupera ¿no? a ver vamos a ver se van a cagar ¿listos? ¿qué pendejo? ¿no hay nada? come tu comida ¿no hay nada? ve güey cómetela cómetela una más esto es como del Walmart o del Sam ¿no? Marca Libre Marca Libre Minions Minions The Rise of Gru es de la nueva película todavía no salen todavía ¿cómo ya va a salir? de esta película que se iba a ser el año pasado y ya se les quedaron los cereales de entrada te dice que trae dos tipos de arroz inflado se me hace que puede saber como a corn pops con malvavisco los malvaviscos siempre le dan una pinche onda chingona al pendejo del Alex Montiel su vieja no lo deja comer cereales pinche idiota ese güey y mira yo aquí cabrón que tengo que inventar videos para tragar como lo dicho lo dicho dicho está son dos colores sabes que ese como capitán crunch vas a ver esta madre órale güey saben para que son los malvaviscos para que tenga azúcar este pedo no sabe a azúcar no sabe sabe a arroz inflado y ya ahora me lo voy a chingar con malvaviscos ahí tiene malvaviscos rice krispies lo de los duendecitos de tus amigos es de los rice krispies ven ven gracias a Loki Charles por prestarnos a su mascota ay cabrón prueba lo primero sin nada sin malvaviscos pues prueba lo primero sin malvaviscos y después con malvaviscos tiene poquita azúcar no mames rice krispies sin azúcar no se tiene pero se parecen a los corn pops no mames claro que no güey los corn pops tienen azúcar güey tienen miel pero tienen menos azúcar que los corn pops muchísimo menos güey pero tienen sabor yo pero soy diamético sí 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 cancún quintana rock ya se le pegó lo del sam a este pedo no me gustaron estos güey que fue lo que más les gustó a ver cuáles son tus tres favoritos mis tres favoritos M&M's M&M's los chips ahoy chips ahoy y tú yo me voy estos son mis tres lugares por super diferente M&M's por que voy a ver el super bowl los chetos extra hot y sus patch pues porque me da referencia a lo que ya me gustaba esos son mis tres favoritos ustedes cuál opinan ya probaron algunos pinches mediocres de mierda es con cariño no se y díganme ya he probado algunos de estos y cuál más se les antojaron cuál se te antojó no vale poner mi pito porque eso ya lo sabéis es una novedad pongan otra cosa pintejones yo soy el pinche escorpión dorado nos vemos próximamente síganme en las redes sociales sigan estos pendejos y nos vemos pronto en el próximo video escorpión albolete también en el otro pinche canal ahí vamos a subir mucha polémica y recuerden que próximamente fase 7 antídoto nos despedimos con el grito de guerra todos juntos pelucho en el estuche ¡Gracias!